¿Estás pensando en comprarte un Ryzen o más bien un procesador de AMD? Pues quédate hasta el final porque te vas a enterar de muchísimas cosas. Muy buenas Futuzoneanos, bienvenidos a un nuevo vídeo para Futuzor Technic, un lugar donde hablamos de tecnología e internet. Y en esta ocasión tengo que hablaros de una cosa muy interesante, esto más bien podría ser considerado para todos aquellos que quieren dar el paso a AMD. Pues en este vídeo os voy a orientar sobre todo todas las gamas que vais a encontrar de AMD, sobre todo los Ryzen, a pesar de que ponga aquí en el título no sé qué de los Ryzen, es para que piquéis un poquito, porque AMD aparte de Ryzen también tiene otros productos que merece la pena echarles un pequeño hincapié, ¿vale? Pero quiero que siempre entendáis más o menos a qué va dirigido cada segmento, ¿de acuerdo? Antes de comenzar con el vídeo, quiero aclarar una cosa, aquí no se van a tolerar ciertos comentarios sobre el famoyismo, que si é inte, que si é AMD, que si su puta madre en bragas, porque aquel que empiece con estos comentarios, empezaré a bloquear a Peñita así, porque a mí me da la gana y porque no quiero toxicidad, ¿de acuerdo? Que sí, que entiendo que los procesadores Intel a lo mejor rendirán un poco más en algún tipo de cosas, bla 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 bla, ¡Pambullismo aquí en este canal! ¡Nanay! ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es este vídeo. ¡Vamos allá! Como bien se sabe que últimamente AMD se están poniendo en las muñeñas piedras con lo que es la generación esta de los Ryzen y todo esto. Y la verdad que AMD últimamente ya está empezando ya a superar a Intel según qué tipo de desmercados. Y últimamente tenemos alternativas que son mucho más económicas y que ofrecen casi más o menos la misma potencia de los procesadores de Intel, pero con un mejor rendimiento. Y estamos hablando obviamente de los Ryzen, pero también vamos a hacer hincapié sobre todo en los 3 Reapers, en los Epic y, como no, en los Aldon. Este vídeo sirve para orientar qué tipo de público le conviene cada procesador de AMD, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los Aldon, de los Ryzen, de los Epic y de los Zerripe y su puta madre en bragas. Empezamos con los Aldon, que suelen ser, por regla general, los más económicos, que vienen a ser los equivalentes a lo que son los Celeron, ¿vale? Y estos procesadores están orientados más bien para un público que busca sobre todo hacer las tareas básicas. Vear por Internet, escuchar música o utilizar programas de ofimática. Los Aldon cuentan con dos núcleos y cuatro hilos. Eso, a día de hoy, para lo que se refiere a temas de juegos, sobre todo los más intensos, no merece la pena. Bien, es cierto que cuentan también con una GPU integrada que nos permitirá utilizar lo que es la integrada del procesador, no hace falta ni cristal, ni gráfica, ni nada, para lo que son las tareas básicas. Hay que decir que, en cuanto a temas de juegos, pues se queda bastante muy corta de rendimiento y eso, queráis o no, fíjate, es que es malo hasta decir basta. Por lo tanto, las variantes de Aldon están totalmente pensadas para un público que no está exigente. O sea, hay alguien que busca las tareas más básicas del hogar. Ya está. Vamos a pasar a lo que son a los Ryzen y vamos a empezar con el segmento más económico que son los Ryzen 3. Tenemos el 1200, el 2200, el 3200 y eso. La segunda generación, la tercera generación, incorpora una GPU interna por eso de la animación de G. Y en este caso particular, tenemos procesadores que son de cuatro núcleos y cuatro hilos. Y os aseguro que, a día de hoy, con lo que se refiere al tema de juegos y eso, quizá os pueda venir bien, sobre todo para que son juegos que no son tan exigentes. A día de hoy, una configuración de cuatro núcleos y cuatro hilos está pensada sobre todo para temas de juegos que no son tan exigentes, pero también está pensada pues para temas multimedia que ya es un poquito más avanzado. No sé si me explico un poco. ¿Se puede decir que también se puede ver vídeo en 4K con estos procesadores? Obviamente, pues sí. Ahora, en cuanto al tema de la edición de vídeo, hay que decir que estos procesadores, bien es cierto que son muy aptos para lo que es el tema de grabar vídeos y grabar audio y toda la parafinalia. Lo que se refiere a exportación de vídeo y a trabajar con vídeo y todo eso, pues quizá no vais a tener ningún problema. Aunque no va a ir tan fluido pues como el segmento superior. Por otra parte, tenemos el segmento ya que es el Ryzen 5, que viene ya para gente un poco más exigente, o sea, los que quieren un procesador de gama media. Y en este caso tenemos configuraciones, sobre todo, de la más económica que es un procesador de 4 núcleos y de 8 hilos, por supuesto. Y luego tenemos los que no tienen la GPU integrada que vienen con 6 núcleos y 12 hilos. Que quieras uno, pues bueno, eso es una cosa ya un poco más para jugones que ya quieren algo más, ¿no? Rendezado de vídeo, de rendezado de audio. La configuración más básica de los Ryzen 5, sobre todo, viene con la denominación G, que es que viene la GPU interna, la BK, ¿vale? Y hay que decir que en cuanto a temas de rendimiento, sobre todo en el juego 720, si le bajáis un poquito la calidad gráfica, pues a lo mejor podéis tener un rendimiento bastante decente. Pero olvidaos de jugar en juegos AAA, en Full HD, porque os vais a quedar así a dos velas, ¿vale? Pero para juegos de hace ya 10 años, quizá sí que os puede ir de putísima madre. De hecho, yo estaba yo jugando a la trilogía de Mass Effect con 1080 y utilicé nada más que la telegráfica infinitil grada y me iba estupendamente de puta madre. O sea, eso ya telita marinera. En cuanto al tema de edición de vídeo, no vais a tener ningún problema, sobre todo cuando estáis haciendo proyectos en calidad de Full HD y todo eso, o sea, no vais a tener ningún problema. Los tiempos de exportación son bastante decentes, por así decirlo, o sea, no os van a tardar absolutamente nada. Pero más allá de eso, hay que decir que el procesador en sí, sobre todo en este experimento, sobre todo para edición de vídeo, cumple sin problema alguno. O sea, que no se va a quedar pasmado durante la edición y a la hora de exportarse. Lo más curioso de este asunto es que estos procesadores no suelen ser bastante caros. Por 150 por ahí te puedes pillar un procesador de esta índole. O sea, más claro agua. Y luego ya tenemos, sobre todo, los procesadores Ryzen 7, que ya cuentan con una configuración un tanto ya un poco más para la gente que es el más exigente, ¿no? Que usa más la potencia bruta, no solamente para juegos y renderizado de vídeos, sino también para otras cosas como puede ser el tema del streaming, que eso se está poniendo últimamente en alza, como es el caso del Ryzen 7, el 1700, el 2700 y el 3700. Y estas configuraciones, pues, son de 8 núcleos y 16 hilos. Cuidado porque esto ya, ojo al dato, esto ya se está poniendo caliente a caliente. Obviamente, pues, los 8 núcleos y 16 hilos, aparte de enfocarse en el mundo de los juegos, eso está más enfocado, sobre todo, para lo que es la edición de vídeo, pero así a lo bruto, además del tema del streaming. Porque contra más núcleos tenga el procesador, pues, no vas a tener ningún tipo de problema, pues, a la hora de streamar juegos, y no se va a quedar así como un tanto ahí pillado. O sea, que vas a disfrutar de un stream fluido y punto, pero está, y ya está. O sea, que los poseedores de un Ryzen 1700 o los que tienen este segmento, el Ryzen 7, no vais a tener ningún problema para ejecutar juegos más pesados y sobre todo tareas que son muy pesadas, como es el caso de lo que he mencionado, de Photoshop, de la Adobe After Effects, del Premiere Pro e incluso del Blender. Ojo al dato porque aquí en este segmento también se encuentra lo que es la denominación X, pero que se aumenta nada más que la frecuencia base y la frecuencia máxima, pero no aumenta el número de núcleos. A partir de la tercera generación de Ryzen, se ha sacado lo que es el segmento ya más superior, como es el Ryzen 9. Que queráis o no, pues es que ustedes están más enfocados para un público ya más ultra mega exigente, que busca algo más, que busca potencia bruta de estas de cuatro pares de cojones, que no se anda con rodeos, con nadie, ni con funerito, con menganita. Estamos hablando ya de una configuración que, en algunos casos, llegan de 12 núcleos y 24 hilos, y luego se estrenó recientemente lo que es el 3.950, de 16 núcleos y 32 hilos. Ya he dicho que está pensado para tareas brutas, pero también os podéis tomar en serio lo que es el tema de la emulación de máquinas virtuales. Que quieras o no, pues es algo que últimamente, para los que les gusta mucho el tema de sistemas y eso, pues pueden trasterar sin problema alguno, ¿vale? Y al mismo tiempo puedes estar realizando otras tareas, o sea, puedes estar emulando varias máquinas virtuales, y al mismo tiempo puedes estar streameando. Que quieras o no, pues está bien. E incluso el segmento de Ryzen 7 quizá no vaya a tener ningún tipo de problema. En cuanto a los AMD EPY, que ya de por sí estos son los procesadores que son caros, no. Lo siguiente, obviamente están pensados nada más que para un entorno empresarial y como no puede ser de otra manera, está pensado para servidores, que quieras o no, pues eso os rula que flipas, ¿no? Podemos encontrar configuraciones de 32 núcleos y 64 hilos, e incluso encontramos también 64 núcleos y 128 hilos, que esto ya de por sí se va a uno de madre y quieras o no, pues mira, esto no está pensado para un público, podríamos considerar de consumidores normales y corrientes, no. Esto ya es para gente que tenga una buena billetera y que tenga por lo menos una empresa por lo que quieras o no, pues fíjate, esto es lo que hay. Cabe destacar que también existen procesadores AMD EPY a partir de 8 núcleos y 16 hilos. En cuanto al tema del AMD 3 Reaper, que queráis o no, pues se trata de unos procesadores que ya de por sí suelen ser los más potentes de toda la gama de AMD, superando a lo que son los Ryzen 7 y todo eso. Pero claro, cuando ha salido el Ryzen 9, pues quizá estos procesadores se han quedado un poco absolutos, que ya no sacan más procesadores del palo de 3 Reaper a partir de esta generación. Pero ya os aseguro que estos procesadores suelen tener diferentes configuraciones. Yo creo que están a partir de los 8 núcleos y 16 hilos. Y ya os digo de antemano que estos procesadores están orientados para hacer todo tipo de tareas pesadas al mismo tiempo. O sea, grabar vídeos, renderizar al mismo tiempo y sobre todo realizar un streaming a la vez. O sea, quieras o no, estos procesadores están pensados para hacer todo este tipo de cosas al mismo tiempo. Con esto creo que ya he finalizado lo que viene siendo, pues, enumerar la enumeración de todo, a qué segmento pertenece cada denominación de Ryzen y de los procesadores de AMD. Por supuesto, cabe decir que todos estos procesadores tienen un público en específico, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, no todo el mundo tiene el mismo dinero para montarse. Yo que sé, un PC orientado al stream, que uno orientado a, yo que sé, temas de ofimática y todo eso. No merece la pena gastarse en un 200€ de procesador si nada más que lo vas a realizar para cuatro cosas en específico, que no sea ni juegos ni nada. Lo más recomendable es que por lo menos te hagan o con un Ryzen del segmento inferior, el Ryzen 3, o por el LATLON. De todas maneras, podéis mirar en Google pues todos los precios que hay en torno a cada segmento de Ryzen, pero ya os digo de antemano que todo lo que es el presupuesto nos ajusta a todos y que cada uno tendrá, se tendrá a su uso, obviamente, y busca sobre todo un procesador bastante barato, pero que le dé las capacidades suficientes para que no se atranque y que cumpla realmente con lo que busca el SPC. Quizás no me haya expresado de la mejor manera que haya podido, pero quiero que entendáis más o menos que los procesadores AMD ahora mismo, a día de hoy, sí que merecen tanto la pena, ¿vale? Con ello no quiero desprestigiar a Intel. Ahora mismo los señores de AMD se han puesto las pilas en este aspecto y están ofreciendo buenos procesadores a un precio bastante de risa, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que AMD se está poniéndose ya casi a la misma altura que Intel en algunos casos porque yo creo que al fin y al cabo en lo que se refiere a potencia bruta, de potencia para juegos, para tareas de destaque requieren una potencia bruta, pues posiblemente pues le están ya dejando un poquito así en evidencia a los señores de Intel. Es bastante posible que de cara a la próxima generación pues se vaya a cambiar el número de núcleos y el número de lo que es la nitrografía, o sea, de los nanómetros y todo eso, pero quiero que sepáis más o menos cuáles son las gamas de procesadores de AMD que haya en la actividad para que os orientéis más o menos y que no vendan la moto, ¿vale? Pero vamos, es que yo estoy flipando a día de hoy con el tema de los Ryzen y toda la parafrenalia. De hecho, yo tengo el Ryzen 2400G que todavía me está yendo de maravilla pero podría incluso cambiar un Ryzen 7 2700 por puesto, que no pasa absolutamente nada. Espero que os haya gustado este vídeo. No dudéis en dejar un buen like si os ha gustado, compartirlo en las redes sociales y toda la parafrenalia. Y por supuesto, dejadme abajo en los comentarios qué más dudas que tengáis vosotros con el tema de los Ryzen y todo eso. Y con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de parte de Tito Futuzor que paséis un buen día matando y que la fuerza interior os guíe.